Ya estamos de vuelta en la revista de la UNA y hoy es martes de Biosalud, así es que tenemos aquí en el estudio invitado especial el doctor Gabriel Pérez Corona, que nos viene a platicar de un tema que es el municipalismo en materia de salud, una situación que bueno, él va a detallar ahora y pues nos viene a platicar del tema. ¿Cómo está doctor? Muy bien, Carlita, muy bien, muchas gracias. Y bueno, hablando de este tema de la municipalización de la salud, me parece que es una de esas llaves que están ajustadas a la nueva cerradura de lo que está pasando en nuestro estado y en nuestro país en la salud. Entonces te comento que municipal la salud, ¿qué es? Bueno, la prevención se rompió, es ese gran perdón que le tenemos que pedir a las personas, a las comunidades, porque hubo un, me parece que un abandono y hasta cierto punto indiferencia de los servicios de salud del estado, del estado tutor de la nación y de todos estos agregados que no le tendimos la mano a la población de manera directa. Entonces ahí me parece que en esta reconstrucción por venir nacional, lo que tenemos que hacer es ir hacia ellos, ir hacia esos colonos, a esos ciudadanos, hacia esas zonas marginales, donde tienen mucho que ver las ciencias sociales. Es decir, ahora el proceso de la salud no solamente es la atención mano a mano con la persona. Si bien es cierto, las enfermedades siguen corriendo, las variaciones de los efectos secundarios también ahí están, pero nosotros entonces tenemos que salir hacia el servicio en los que nos vemos sufrir y padecer y conjugar este verbo que, bueno, que es económico, social, es social, es personal que se llama desigualdad. Aquí entonces me parece que, como dice bien, solamente los pozos se construyen de arriba hacia abajo. Hay que volver a mirar hacia los hogares donde verdaderamente las personas no tienen nada. Y no tener nada, ¿qué quiere decir? Que viven en una deuda económica, en un presupuesto de sobrevivencia donde le deben a todos, buscar a todos, les deben a todos los tenderos, a todos los de a un lado no hay agua potable, no hay un papel higiénico, hay hacinamiento, no hay una educación sexual, no hay un buen uso de la categoría de la educación para la sexualidad. Y de ahí te decantan miles y miles de problemas desde los adolescentes en embarazo, por ejemplo, los niños posterior al nacimiento que se quedan cortos para la educación, para la formación, porque estás teniendo niñas con niños como madres e hijas en ese binomio y aquí entonces este es muy poderoso porque los barrios se quedan olvidados. Ellos están educando a sí mismos, recordando que la salud tiene esa gran vara de la educación. No estamos llegando el servicio médico a educar, porque tampoco el servicio médico se abrazó con el sociólogo, se abrazó con la nutricionista, no lo hizo con la trabajadora social y aquí para nosotros esa participación permitió que la pobreza y la desigualdad en este país, que son 62 millones de personas en pobreza y 21 millones de personas en inseguridad alimentaria, no nos demos cuenta. Hay entonces un abandono, una falta de prevención también de parte de la autoridad municipal en esta situación. No existe la prevención, no existe la prevención, más que en el buro, en el papel, en el decir de las autoridades. Pero no en el actuar. Pero no en el actuar ni en la realidad. Cuando tú le dices, bueno, es que yo voy a atender a tantos niños, a tantos... Sí, existe en las estadísticas. Las estadísticas de los centros de salud también son desarrolladas de manera impropia. Te puedo decir que los datos son falseados. Y que la realidad numérica, la realidad del campo y la realidad burocrática son tres dictados diferentes. Además, creo que la gente que va al centro de salud ya es porque tiene una situación de reacción ante un problema justamente de salud. Es porque ya algo le duele, algo siente que está mal. Es hasta entonces cuando uno acude a la autoridad. Y bueno, los centros de salud tampoco son una responsabilidad como tal municipal. Así es. Entonces ahí lo que tú tocas es importantísimo. Porque nosotros tenemos que solventar algo muy importante que es un criterio nuevo. Que es el estado permanente de sano. Al perderse la prevención y cuando la prevención no existe como el sistema que se suponía que era la parasea. Entonces te da la apertura a que tienes no solamente un fallo en la atención a la salud. Tienes una crisis humanitaria. Te lo devolvió. Que aparte la persona que llegamos, por ejemplo, a diagnosticar la diabetes, llegamos tarde 20 años. Así es. Ahora hay obesos desnutridos y llegamos tarde 20 años. Llegamos 20 años tarde porque Guanajuato es de los primeros lugares en niños con anemia. Llegamos tarde porque nuestros discapacitados nos estamos fabricando nosotros en los accidentes viales, por ejemplo. Y es tema de educación. Sí, claro. Entonces te estoy hablando a lo que yo llamo el nivel cero de atención a la salud. El nivel uno ya tienes que tener un pretexto para ir a consultar a un médico. En el nivel cero nosotros necesitamos estar como salvaguarda de la persona que no necesariamente tiene que estar enferma. Aquí es donde este estado permanente de sano a nosotros nos va a favorecer en hacer redes ciudadanas. Vencer de manera holística el sistema de la salud en solventar a los que han sido olvidados, a los que han sido indiferentes y a los que no hemos tratado. Porque recuérdate que cuando nosotros ya en el segundo nivel quiere decir que hay un grado de daño. Entonces las personas están migrando de la comunidad al segundo nivel de la atención. Obviando el primero, porque está absolutamente lleno. No hay manera de que estas personas están agotadas porque es imposible de que un médico en una consulta de la Secretaría de Salud o de la institución que tú quieras tenga que llenar tantos pacientes. Y si le dan 15 minutos por persona, tenga que llenar 12 minutos de papel burocrático. Entonces hay que hacer esta nueva reconstrucción. Hay por ejemplo las joyas del león, la esmeralda, San Juan de Abajo. Todos estos lugares donde las personas están en pobreza. Tú estos eslogan de decir ven, ven, mídete, muévete. No, no pueden ir. No, no hay forma. Además no hay tiempo, no hay la condición para ir, ¿no? Y no hay el dinero, Carolina. O sea, el dinero es de que son aproximadamente 10 pesos por persona. Lo que te da para gasto por comida si te pagan 4,600 pesos al padre de familia en las manufactureras. Y entonces no te alcanza para que una persona tome un autobús que le cobran 12, 11 pesos por viaje. Jamás va a poder. No. Entonces eso se rompió. Y lo curioso es que se rompe ante la ignorancia. Se rompe ante la falta de fuentes de educación. Se rompe a la falta de accesibilidad. Al no tener transporte y al no permanecer las 24 horas o por lo menos las 12 horas en las instancias colectivas comunitarias con un equipo que debe de ser multidisciplinario. Pero la verdad es que es insuficiente. Entonces no puedes contener el holocausto de las adicciones porque no tienes al suficiente personal. Un médico no se puede deshacer en solventar todas estas variables de la salud porque no le alcanza ni siquiera el tiempo. Entonces ahí necesitamos una cruzada diferente. Que las universidades también entendamos que necesitamos una formación de médicos comunitarios para entonces nosotros hacer un nuevo sistema de la salud. Y sobre todo el presupuesto también. El presupuesto no debe llegar a una sola mano y que esa sola mano disponga del entendimiento y del futuro de todas las personas. Porque entonces se hacen grandes agujeros negros donde todos estos mal llamados polígonos de pobreza te están repartidos en toda esta numeralia de habitantes y los presupuestos jamás van a llegar a ser comestibles. Es decir, el Estado tiene que transformar las monedas en sustentos de vida para atención a la salud en educación práctica con un profesor o un educador o un formador. Tiene que tener alguien que les dirija cómo comer, pero también tiene que cortar el circuito económico, comunitario, cooperativo para que tengan para comer. Y rompamos el acto de la limitación delictiva. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la pobreza sea escuela de delincuentes. No. Pero lo que sí es verdad es con tanta carencia los niños están siendo educados en las calles. Así es. Y por las comunas de los más grandes. Y ahí es donde se está rompiendo el valor familiar. Donde la propia familia puede tener hijos que se dedican a lo ilegal e hijos que nos ha tocado que por el contrario, por ejemplo, pueden llegar a ser hasta policías. Entonces, en una misma familia. Ahí es entonces donde nosotros necesitamos conocer el terreno, conocer el campo y hacer entonces estas jurisdicciones sanitarias en Guanajuato que tengan otro sistema de la atención, otro sistema de la cobertura, un pensamiento diferente del presupuesto. Y también el municipalismo te hace que cada alcalde se haga responsable de todos los ciudadanos que tiene, que lo votaron, que lo tienen como eje de gobierno y que le sea suficiente para este terreno también de la atención a la salud, la atención a la educación. Todo el tema de la educación, toda la educación, toda la educación, toda la educación sexual que es importantísima y por supuesto discapacitados y personas mayores vulnerables. Entonces, tenemos que ejercer un nuevo sistema porque este se rompió. O sea, ya no alcanzamos a que un médico y dos enfermeras pues te atiendan a tres mil habitantes. Eso es casi una locura. Entonces, bueno, me parece que dictar las necesidades de la comunidad, construir nuevamente este sistema que venció, este sistema que nada más se tira mediante estadísticas, parte insensible, que tampoco tiene vigilancia, que tampoco tiene normas certificadas de que todos los ejes llegan a las personas y que lo peor del caso es que no se miden los resultados. Ahí está también el asunto porque no hay cómo garantizar que haya factores que ayuden a mejorar o metas trazadas que puedan irnos ayudando a que el problema se vaya a resolver. Así es. Nosotros vamos a las comunidades y seguimos viendo niños sin atención odontológica, sin zapatos, desnutridos, sin agua potable, jugando entre los caños. Por supuesto, no hay agua potable. Hay comunidades que las personas hacen uso de la higiene una vez por semana, dos veces, comen una o dos veces al día. Normalmente la madre de los niños come solamente una vez, come menos. Los ancianos son también, sobre todo entre el par de personas mayores en el modelo. La señora más grande es la que sufre más porque normalmente es la que no trabajó, no tiene auspicio de la seguridad social, está abandonada. Y de dónde pudo haber vivido, pues ya nada más por los hijos, vive en un cuarto y ya ahí es casi, casi esperar la muerte. No te estoy hablando de una mentalidad crítica, estoy hablando y estoy narrando la realidad. Así es. Que es más cruda de lo que nosotros mismos imaginamos. Cuando revisas a las mujeres embarazadas jóvenes, se te caen carmelita porque no han comido. Y tienen a los más pequeños solamente llorando. Entonces, sí me parece que este municipalismo y salud, este nivel cero de la atención, urge. Y urge realidades, urge un nuevo fondo de humanismo entre los médicos, entre todo el equipo, urge de verdad una mirada que sea diferente. Que se retire esa parte de la ignorancia, también de los cuerpos de salud, en el aspecto de la gobernanza y la gobernabilidad. Y yo creo que es momento de ponernos todos de acuerdo para todos asistir a un solo punto. Porque aquí lo único que importa son las personas que están en las zonas marginales, donde créeme que hasta la esperanza cuesta. Y, por ejemplo, creo que hasta para el sistema como Estado, saldría más barato el tema de la prevención que el tema de la atención. Estar dándole atención a pacientes con enfermedades crónicas, que se pudieran haber prevenido, como usted lo menciona, 20 años antes. Hubiera sido más barato incluso, ¿no? Así es. Napoleón te decía, la salud y la educación de un individuo comienza 25 años antes de haber nacido. Entonces, mira, que no existe ni inventar el hilo negro. Ahí está. Nada más hay que hacerlo. Reformular las plataformas de las políticas públicas. Tener los índices de medición respecto a esta ejecución de gobierno. Y sí, necesitamos una nueva fórmula de volver a mirar la sociedad, la comunidad y a los sujetos de derecho y a los individuos que lo único que pretenden hacer es tienen un grito de derechos humanos que ellos lo merecen. Los derechos humanos ni se piden ni se solicitan, se ejercen. Entonces, ahí es donde nosotros debemos madurar una idea muchísimo más formal de la atención en estos campos de la salud, donde después de mucho tiempo me parece que es suficiente como para verlo madurado, tener la sensatez y la altura como médicos, como sujetos del servicio social, de los servicios de salud y sujetos de hacer el servicio público. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros necesitamos transformarnos nuestra propia mentalidad. Doctor, pues agradecemos mucho esta intervención. Un tema importante, un tema que ojalá las autoridades reconsideren y pongan en práctica en sus planes de gobierno. Muchas gracias. No, gracias. Ahí está el llamado, gracias. Pues está el llamado, doctor Gabriel Pérez Corona. Muchas gracias por su colaboración. Y bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos.